Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación En su vida, en su vida Es que ese es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar Miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación más En su vida, en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Gracias por ver el video.